Bien, gracias por atender la convocatoria de esta rueda de prensa. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Es importante que la sociedad leonesa esté bien informada sobre la solicitud que ingresamos para revisar los costos que inciden directamente al transporte público. Mantener una empresa sana no es una tarea fácil. Es solo por la combinación de muchos factores y acciones lo que permite mantener la calidad en el servicio, calidad que se demuestra con hechos y no con dichos. Para muestra me voy a permitir compartirles lo siguiente. La flota más moderna, los usuarios del transporte público en León tienen la flota más moderna en México y con tecnología de punta, 5.5 años de promedio de vida. En León, los usuarios tienen el costo por viaje más económico de las 22 ciudades más importantes, las más pobladas y con el Producto Interno Bruto más elevado en todo México. En León tenemos la tarifa promedio más baja en el país que es de 7 pesos con 99 centavos. Gracias a su integración física y su integración tarifaria que nos permite trasladarnos pagando solo un pasaje por toda la ciudad. Siendo más claro, en otras ciudades no sucede así, ya que para ir de un origen a un destino tienen que pagar dos o más pasajes para concluir su viaje. Contribuimos considerablemente en la disminución de la contaminación ya que nuestras unidades consumen combustible diésel ultra bajo en azufre o por sus siglas UVA, lo que permite una disminución del 97% versus el combustible alto en azufre que se consume en más del 90% de nuestro territorio. En temas de seguridad, con mucho orgullo les comparto que equipamos con cámaras de videovigilancia y botones de pánico al 100% de los autobuses. Gracias a esta inversión, el transporte de León se coloca como una de las ciudades con el menor índice de asaltos a bordo de los autobuses. Les compartimos que en el tema de accidentes viales, en donde participa el transporte público, hemos logrado una disminución del 80% a lo largo de estos 20 años. Todo esto gracias a la capacitación, a la experiencia de los operadores, al excelente mantenimiento y a la tecnología de punta con la que cuentan nuestros autobuses. Con el objetivo de brindar un mejor servicio y apoyar a la economía, nos dimos a la tarea de buscar y ofrecer internet sin costo para el usuario en el 100% de los autobuses, paraderos y estaciones de transferencia. Dicho servicio genera ahorros importantes y les voy a compartir también un dato muy interesante. En promedio, cada usuario por viaje consume el equivalente a 17 pesos por viajes, por datos, perdón, permitiéndoles disminuir la brecha digital que existe en el mundo según la Organización de las Naciones Unidas. Dicho servicio lo disfrutan más de 600 mil viajes por medio diario y todo esto es posible gracias a la Alianza entre Transportistas Coordinados de León y la empresa WIWI. Que dicho sea de paso, acaba de ser premiada el 1 de diciembre del 2021 por su gran impacto social. A casi ya cuatro años sin actualización de costos, hemos sufrido la crisis que generó la pandemia, la inflación y los excesivos costos en nuestros insumos. Y ni en estos tiempos tan difíciles dejamos de operarnos. No bajamos las cortinas de un solo día. Continuamos capacitando a los operadores y a las operadoras para seguir trasladando los sueños, las esperanzas, la salud y las ilusiones de nuestros usuarios. A los leoneses me dirijo con todo respeto y quisiera comentarles que siempre escuchando su necesidad y exigencia del buen servicio, les reconocemos el gran reto que tenemos todos y todos me refiero a toda la ciudad. Esto no es un tema de un solo gremio, es autoridades y sociedad civil. Tenemos que mejorar los tiempos de traslado, pero eso es una chamba de todos. El sistema interlado de transporte León siempre estará en constante evolución para cumplir con nuestra misión que es mejorar la calidad de vida de todos los leoneses, tal y como lo hemos venido haciendo desde hace 20 años. Han sido 20 años sin bajar la calidad y mejorando. 20 años siendo líderes, pero sobre todo han sido 20 años de orgullo leoneses. Muchas gracias. Gracias. Gracias.